Continuamos hablando sobre esta ley unilateral de amnistía que está siendo decretada por el régimen de Daniel Ortega. Ahora nos acompaña el doctor Julio Montenegro, miembro del colectivo Defensores del Pueblo. Hasta hace poco era director jurídico de la CPDH, también exfiscal y defensor de los presos políticos Miguel Mora, Lucía Pinedo Ubao, Edwin Carcache y decenas de presos políticos. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Primero, ¿cuál es el estatus de su separación de la CPDH y la defensa de los presos políticos? ¿Usted sigue a cargo de la defensa de los presos que representaba o están ellos ahora bajo los abogados de la CPDH? Bueno, de alguna manera ha habido una insistencia de las autoridades de la CPDH de llamar de manera insistente a mis representados. Algunos de ellos no habían atendido el llamado, pero nuevamente fueron llamados, algunos se presentaron y después me comunicaron que parte de las informaciones que se les estaba transmitiendo a ellos es que si salían de CPDH no se les iba a seguir prestando el apoyo. No entiendo, pues un organismo de derechos humanos siempre tiene que prestar ese tipo de apoyo. Y aparte de eso de que sin CPDH pues no hay ninguna garantía de que esto se ponga en conocimiento a las instancias internacionales, lo que tampoco es cierto. Porque a nivel de los abogados que representamos estos casos ya hemos hecho mociones y eso incluye a la CID misma, tenemos algunas personas con las que tenemos la comunicación permanente y de igual manera pues tenemos contactos fuera de lo que es Nicaragua y la prueba de ellos pues que ya han dado recientemente aquí en la Cancillería tratando el tema de Lucía Pineda Ubao. De tal manera que seguimos de frente en cuanto a eso. Vamos a hablar un momento de Lucía Pineda Ubao, pero ¿a cuántos presos está representando usted y el grupo de abogados que lo acompañan en este colectivo de defensores del pueblo? Bueno, hubo un momento que teníamos cerca entre 80 y 85. Lo que pasa es que de esos casos hay algunos que hemos logrado obtener la no culpabilidad, otros de que han sido remitidos por asuntos de incompetencia a jueces de adolescentes. De tal manera que yo tenía un rango entre 60 y 65 personas representadas, que eso representa aproximadamente unas 20 causas, lo que corresponde a 20 expedientes. Y en esta situación algunas personas de repente han dudado con esas afirmaciones que se han hecho. Lo cierto es que hay algunos que han migrado y se han quedado en CPDH, son pocos hasta el momento, también tengo conocimiento, pero de igual manera algunos casos que yo organicé y que llevan los otros colegas abogados de alguna manera han optado porque yo les represento el caso. De tal manera que siempre vamos a estar en esa fluctuación entre 60 y 65 personas como mínimo representándolos. ¿Usted está trabajando en este momento con la Alianza Cívica o de manera independiente? Estamos trabajando de manera independiente. Hemos decidido organizarnos cuatro abogados, lo que no implica constituir una especie de ONG ni grupo administrativo. No es esa nuestra intención, sino que como abogados, en defensa de los derechos humanos, tenemos a lo que era el director o el procurador laboral, José Antonio López, Elmer Flores, que siempre ha sido el segundo al mando cuando estaban en CPDH, y Arnulfo López Cruz, que me acompaña dentro de lo que es el campo penal, y el suscrito que estaba en calidad de coordinador. Aquí en Costa Rica se reunió con autoridades de la Cancillería para analizar el caso de Lucía Pineduado, quien es nicaragüense-costarricense. ¿Qué posición tiene el gobierno de Costa Rica? ¿Qué le plantearon? ¿Alguna estrategia conjunta para su caso? Bueno, de esto no puedo comentar mucho. Lo que sí puedo decir es que yo le he puesto en conocimiento de las últimas situaciones que se han generado, y dos de ellas, por darle un ejemplo, es que desde hace ocho semanas aproximadamente yo solicité la evaluación de manera independiente para el caso de Lucía, en vista que el dictamen médico legal que se practicó en Nicaragua, supuestamente ya está en buenas condiciones, en perfectas condiciones. Eso es contradictorio con lo que han manifestado los familiares en vista de que tiene más de un año en que no ha hecho cambio de sus lentes, y eso le está provocando dolores de cabeza. Aparte de eso, el problema de las infecciones urinarias, habían dos estudios de oro cultivo, y sin embargo, en el dictamen médico legal se dice de que no hay ningún examen pendiente. Esa es la primera situación. Tenemos ocho semanas de eso. Y sobre el asunto de una entrevista que iba a tener, en este caso, con el suscrito, no se ha podido autorizar. Tengo siete semanas de haberlo solicitado para poderme reunir con ella, para ver cuál es la situación que tiene, y sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna sola respuesta de parte de la autoridad judicial. ¿Cómo interpreta usted la reprogramación del juicio político contra Miguel y Lucía, tomando en cuenta que se ha puesto una fecha que es posterior a la fecha de liberación en que se comprometió el gobierno, y que todavía, incluso este fin de semana, pues están dictando una ley de amnistía? Es clarísimo que esto genera una duda. Y hablamos de las suspicacias que se puedan generar, porque definitivamente, hablar que se está programando un juicio oral y público o reprogramando un juicio oral y público para el día 24, seis días después de la fecha tope, de alguna manera puede generar algunas dudas, y efectivamente Lucía va a salir para el día 18. Pero bueno, hay un acontecimiento nuevo que incluso ya ha cambiado lo que es el contexto, pues a nivel de Nicaragua, a nivel nacional, y es la situación de una probable aprobación de la ley de amnistía del gobierno al día de mañana. Usted participó junto con otros abogados en el diseño de una propuesta de ruta jurídica para que los presos recuperaran plenamente su libertad a través de sentencias absolutorias, sobre seguimiento definitivo. Pero bueno, el gobierno ahora está imponiendo de manera unilateral esta ley de amnistía. ¿Cuál sería la... ¿Cuál sería... ¿Estaría esto condicionando la libertad de los presos? Bueno, de hecho, lo primero que yo pudiera opinar es que esta ley de amnistía pudiera dar pie a algunos actos notorios de injusticia. Eso es lo primero, porque estamos pendientes también de los casos de las personas que perdieron la vida, de las personas que fueron torturadas, de las personas que fueron mutiladas, de las personas que sufrieron serias lesiones, y eso pues de alguna manera, alguna pues va a establecer alguna paz social, porque el artículo 7 del Código Procesal Penal habla de restablecer la paz jurídica, llegar al descubrimiento de la verdad, pero de esta manera pues pienso yo que no, porque muchas de las personas que están sufriendo por la pérdida de sus familiares, o muchos de ellos que han quedado vivos pero mutilados, definitivamente pues esto no va a ser tan satisfactorio, porque sería en cierta forma dar una patente o una licencia a estas personas como para que salgan libres sin haber... Nunca ha sido investigado, pues simplemente como que nunca pasó nada. Y por otro lado, estamos hablando que las personas que han sido objeto de procesos de índole política, ¿por qué va a haber perdón? ¿Perdón de qué? ¿Por qué va a haber perdón y olvido? ¿Perdón y olvido de qué? Pensamos, y eso ha sido una postura que hemos hecho en este caso aproximadamente 25 abogados, que representamos la totalidad de todos los privados de libertad, que no debe haber indulto, no debe haber amnistía. Lo que debe haber aquí es buscar la nulidad de estos procesos, el sobreseguimiento definitivo, que es un híbrido extraño, pero así como hubo voluntad para poner medidas alternas, no siendo de ley, y haber puesto convivencia familiar de acuerdo a la ley 473 de la ley del régimen penitenciario, de igual manera, con cierta voluntad política, el Estado pudiera anularlo, sobreseguir para evitar un nuevo proceso. De igual manera, lo que son las siete rutas jurídicas, de acuerdo al momento procesal, propone alternativas que son un poquito más lógicas desde la perspectiva de la ley. Ahora, de la manera en cómo está formulada esta ley, que tiene un condicionante, que es el relato, la narrativa del gobierno, alegando que en Nicaragua hubo una tentativa de golpe de Estado, algo que ha sido absolutamente descartado y negado por todos los organismos internacionales que han hecho investigaciones en el país, me refiero a los organismos internacionales de derechos humanos, pero es evidente de que el gobierno está diciendo se va a dar una amnistía, pero no se va a permitir que las personas que participaron en la protesta cívica, a las cuales se les han atribuido delitos de terrorismo, lo sigan haciendo. Según el gobierno, eso constituiría un delito. La pregunta es, ¿se les está otorgando libertad total o es una libertad condicionada? Bueno, de hecho, se han generado ese tipo de situaciones desde hace un rato. Estamos hablando que las personas que han sido descarceladas, sea por medidas alternas o sea por convivencia familiar, de alguna manera pues ha persistido, se ha mantenido lo que es el asedio, incluso en algunos casos han sido recapturados y se ha hecho intentos por procesarlos doblemente. Pienso que de igual manera pues para estas circunstancias sería como mantenerlos de alguna manera pues como una especie de rein, porque estamos hablando de que esto no aplica para una segunda vocación, solamente sería para esta situación que ya aparentemente se les está perdonando, pues se está aplicando el perdón y el olvido. Por esas razones consideramos nosotros pues que definitivamente van a quedar siempre a merced de que potencialmente se les pueda iniciar otro proceso. Demos por un hecho de que esta ley se aprueba, es una ley unilateral, hay un control total del gobierno sobre la Asamblea Nacional, está dejando por fuera, estaría dejando en la impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que han sido señalados en las investigaciones del G.A., de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, esos delitos se dice que son imprescriptibles, ¿se requiere para ello la anulación de esa ley que se está aprobando en este momento para abrir causas contra los responsables de delitos de lesa humanidad? De hecho, no tendría efecto porque sobrepasa un poquito lo que es la situación de esa ley de amnistía y pienso que de haber algún tipo de cambio en las estructuras del componente del sistema, definitivamente se pudiera anular para que no tenga pues ninguna incidencia ni siquiera roles como un acto que en algún determinado momento se aplicó. Lo cierto es que son imprescriptibles, son delitos que incluso siempre se mantienen vigentes de tal manera pues de que no va a haber alguna limitante en cuanto a esto. ¿Qué se requiere para anular esa ley bajo la premisa de que Nicaragua entre en una etapa diferente? Estamos bajo un gobierno democrático, un parlamento democrático que representa la mayoría política que hay hoy en el país que ha representado esta demanda de democracia y de justicia. Se anula la ley en el parlamento y se reforma el sistema judicial, se reforma la fiscalía ¿se podrían abrir causas contra las personas que sean objeto de una investigación por haber participado en estos crímenes? De hecho la opción misma de que son delitos de lesa humanidad creo que no presta ningún tipo de limitación porque una vez atravesando de repente lo que son las fronteras nicaragüenses estas personas estarían expuestas a un proceso de este tipo. A nivel interno es que habría la diferencia si hay algún tipo de cambio de estructura de autoridades pues efectivamente pudiera haber a nivel interno algún tipo de decisión al respecto de anularlo o no ese decreto o esa ley de amnistía. Usted trabajó durante muchos años en el Ministerio Público en la Fiscalía hemos visto durante toda esta crisis que han renunciado una cantidad importante de fiscales sin embargo la Fiscalía se ha comportado como un instrumento de proyección del Carmen de las órdenes políticas del Carmen junto con la Policía Nacional en una Nicaragua democrática viendo a futuro después de Daniel Ortega ¿la Fiscalía es reformable? ¿se puede reformar esa Fiscalía y sentar las bases de una Fiscalía especial para hacer investigaciones o debe cambiarse totalmente? Bueno de hecho pienso que en todo caso lo que procedería es ver que funcionarios no han actuado conforme a la ley de hecho hay algunos tipos de justificantes para los fiscales en el ejercicio de su trabajo pero hay situaciones de injusticia notoria y yo pienso que efectivamente ahí lo que corresponde a nivel administrativo pues ver quienes han actuado conforme a la ley y quienes no porque eso es un hecho es decir no estoy contando algo extraño aquí y estamos hablando que dentro del sistema o el componente de justicia y eso lo hemos afirmado en las audiencias tanto los investigadores de la policía que han dado pie a este tipo de casos como la Fiscalía que no ha tomado dentro de sus decisiones desestimar o decretar una falta de mérito así como lo fuese que el momento de estar en conocimiento de estas causas por ejemplo no decretan una falta de mérito o no le dan una clausura anticipada o se permiten incorporación de prueba ilícita en este caso obtenido por ejemplo por personas que no están habilitadas por ley en este caso estamos hablando de los civiles armados pienso yo que efectivamente aquí hay como una coordinación de algunas autoridades para efectos llevar adelante estos procesos porque lo que menos tienen es la aplicación de la ley sino que más bien se ha actuado criminalizando lo que fue la protesta civil ¿qué posición tiene usted sobre la propuesta que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes de que en Nicaragua se requiere de una fiscalía especial con fiscales idóneos autónomos para que puedan realmente investigar y someter ante la justicia los delitos que se cometieron durante la matanza y la masacre de abril de hecho eso fue una de nuestras propuestas cuando ellos nos visitaron en la CPDH en ese momento cuando yo me encontraba en esa institución y una de las propuestas fue eso incluso no solamente se ha hablado de una fiscalía especial pensamos que también debe haber un grupo autónomo independiente de investigadores para que se practiquen a distintas pericias estamos hablando de los dictámenes médicos legales que correspondan estamos hablando de la balística estamos hablando de inspecciones oculares es decir hay una gran cantidad de especialidades que tendrían que intervenir allí y que también tendrían que ser personas autónomas independientes y que gocen de la confiabilidad de la sociedad nicaragüense y del sistema mismo que está demandando justicia en este caso de los diferentes componentes de los abogados que estamos planteando que hay una situación de injusticia notoria así mismo incluso estamos pensando en el caso de las que deciden en este caso de los jueces de alguna manera pues tendría que ver algún tipo de cambio de reestructuración en lo que son las instituciones Gracias al doctor Julio Montenegro defensor de presos políticos esa es parte de la agenda que ahora está planteada en el país sobre la necesidad de una profunda reforma de la fiscalía y del sistema judicial Hacer periodismo no es un delito Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder Lucía y Miguel son presos de conciencia en el Día Mundial de la Libertad de Prensa exigimos libertad plena inmediata y sin condiciones para ellos yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas y y a y y ¡Gracias!